TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Convocan protesta por asesinato de joven motociclista en la vía Las Palmas. Con cintas en las motocicletas y un mural con sus nombres, rendirán homenaje a los motociclistas asesinados en Medellín. Medellín ocupa el primer lugar en microextorsión y el tercero en robo de celulares en el país. Autoridades constatan si capturado en Castilla es alias Tuto, uno de los más buscados por la policía metropolitana. Lo acusan de liderar las organizaciones delincuenciales de Belén y la Unión. Gobernador de Antioquia pide incluir en diálogos de paz, además del ELN, a otros grupos ilegales. Gobernación se niega a recibir zona de la mina El Silencio de Amagá hasta tanto el propietario realice cierre técnico del socavón. Asamblea de Antioquia declara infundadas objeciones del gobernador a ordenanza que prohíbe cierre de hospitales en Antioquia. Tribunal Administrativo del Departamento dirimirá el conflicto jurídico. Por falta de presupuesto para contratar salvavidas, ocho unidades residenciales del poblado cierran sus piscinas. Parte de tranquilidad de la presidencia de Brasil a menos de 24 horas de comenzar el Mundial de Fútbol. Todo listo para el acto inaugural de la cita orbital antes del juego Brasil-Croacia. Confianza entre los jugadores colombianos para el regreso a la cita orbital después de 16 años. Empresarios colombianos aseguran que no encuentran el talento que requieren, revela encuesta. Según la investigación, además el fenómeno del niño afectará la intención de contratar personal el próximo trimestre. Y de postre la nueva exposición del MOA y el homenaje de 3 de corazón a la Selección Colombia.